Por eso también voy a dar a conocer el día de hoy la decisión que tomé para que en la Secretaría de Educación Pública se desempeñe como secretaria de Educación Pública la maestra Delfina Gómez Álvarez, ella va a ser la próxima secretaria de Educación Pública. La maestra Delfina tiene esa profesión, es maestra, empezó como maestra de grupo, maestra de primaria. En lo que tiene que ver con la educación, pues tiene esa experiencia de ser maestra, yo creo que nunca había ocupado la Secretaría de Educación Pública una maestra de primaria. Desde luego han habido maestros universitarios, pero maestros o maestras de primaria, de grupo, creo que nunca, o pocos, porque a el maestro Vasconcelos se le decía maestro José Vasconcelos, pero era abogado de profesión y fue un gran maestro, desde luego, y otros maestros, pero de primaria y mujer no creo. En lo administrativo, en lo público, la maestra Delfina se ha desempeñado como presidenta municipal de Texcoco, electa democráticamente, fue diputada federal, también electa y senadora de la República, electa democráticamente. Ahora va a estar en la Secretaría de Educación Pública. Ya aumenta el número de mujeres en en el gabinete. Son nueve mujeres. La doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. María Luisa Alvarez, secretaria del Medio Ambiente. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo. Rocío Nale, secretaria de Energía. Alejandra Fraustro, secretaria de Cultura. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública. Y Meréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública. Tatiana Cloutier, secretaria de Economía. Y la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública. Bueno, ahí vamos, avanzando. Gracias. 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 Gracias.